En un hecho confuso, dos agentes de la Policía Nacional Civil fallecieron la noche del viernes en el desvío del cantón Loma Larga del municipio de Tacuba, en Aguachapán. Aunque no se confirmó la hipótesis del crimen, se presume que podría tratarse de un ataque directo contra los elementos o de una disputa entre ellos por algunos problemas personales. Más de media docena de patrullas y una fuerte cantidad de elementos policiales se concentraron en la escena, donde ya se encontraba el cuerpo de un policía. En un inicio se habló de un ataque por parte de pandilleros, aunque también trascendió que pudo tratarse de problemas entre dos agentes que se encontraban deportiendo en la zona. Unos compañeros policías venían a dejar a otro compañero policía aquí al municipio de Tacuba. Se dio este problema, que ahorita no tenemos muy bien en claro si ha sido intercambio de disparos o no se sabe realmente qué ha pasado. El agente estaba destacado en la División de Operaciones de Inteligencia, identificado como Oscar Rafael Aguilar. Pues según el procesamiento de la escena de lo que es el médico forense, ya cuando le examinó el cuerpo, solamente se le ve un orificio de entrada y uno de salida. ¿En qué zona? En la parte de lo que es el abdomen. Un civil y otro miembro de la corporación policial fueron heridos, por lo que tuvieron que ser trasladados al Hospital Nacional de Aguachapal. Sin embargo, el agente Nelson Alberto Renderos Mulato, de la División de Investigaciones de San Salvador, falleció minutos más tarde. Solo se sabe que esta es una zona bastante crítica y que opera la mara MS-13, los terroristas. Entonces, como le digo, todo está en proceso de investigación, no se pueden dar mayores detalles. Intentamos obtener más información con la fiscal del caso, pero se limitó a una sola respuesta. No se ha autorizado para ello, lamentablemente no. El dato general es así sobre el... Ahorita no. No se usa el problema. ¿Por qué la policía pregunten? La policía montó un operativo de rastreo, sin embargo, no se reportaron detenciones. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.